El libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna Vía a alguien semejante a un hijo de hombre Que venía de entre las nubes del cielo Avanzó hacia el anciano de muchos siglos Y fue introducido a su presencia Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino Y todos los pueblos y naciones De todas las lenguas lo servían Su poder nunca se acabará Porque es un poder eterno Y su reino jamás será destruido El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad El Señor vestido y ceñido de poder El Señor reina vestido de majestad Así está firme el orbe y no vacila Tu trono está firme desde siempre Y tú eres eterno El Señor reina vestido de majestad Tus mandatos son fieles y seguros La santidad es el adorno de tu casa Señor por día sin término El Señor reina vestido de majestad El Señor reina vestido de majestad Lectura del libro del apocalipsis del apóstol San Juan Hermanos míos Gracia y paz a ustedes De parte de Jesucristo El testigo fiel El primogénito de los muertos El soberano de los reyes de la tierra Aquel que nos amó Y nos purificó de nuestros pecados con su sangre Y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes Para su Dios y Padre A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos Amén Miren Él viene entre las nubes Y todos lo verán Aun aquellos que lo traspasaron Todos los pueblos de la tierra Morrarán duelo por su causa Yo soy el Alfa y la Omega Dice el Señor Dios El que es El que era Y el que ha de venir El Todopoderoso Evangelio según San Juan En aquel tiempo Pilato Llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió ¿Esto lo dices por tu cuenta? ¿O porque otros te lo han dicho de mí? Respondió Pilato ¿Acaso soy yo judío? Tu nación Y los principales sacerdotes te entregaron a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían Para que yo no fuera entregado a los jefes judíos No Mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió Tú dices que soy rey Yo nací y vine al mundo con un solo propósito De decir la verdad Todo el que es de la verdad Me escucha a mí Yo nací y vine al mundo con un solo propósito Yo nací y vine al mundo con un solo propósito